Esto deja tu casa oliendo bien, sin moscas, mosquitos y ahorra mucho dinero. Para este consejo usaré tres naranjas. A estas les cortaré la parte de la base, lo cual hará que esta pueda apoyarse bien, pero no la tires ya que la usaremos más adelante. Con la ayuda de una cuchara comenzaré a retirar toda la pulpa hasta dejar solo la cáscara. Esta pulpa la puedes consumir o utilizar como prefieras ya que no la usaremos en este consejo. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos miras por enviarte un saludo muy especial. El saludo de hoy es para Marta Piste de México y Karina Biglieri de Argentina. Gracias por ver nuestras recetas. Ahora cortaré la parte de la base, pero un poco más arriba de esta manera. Y así es como debe de quedar la cáscara. Ahora la parte que retiré de la base la pondré dentro de cada una de esta manera como yo le estoy haciendo. Y reservaré las naranjas. Usaré cinco bolitas de neftalina. Las pondré dentro de una bolsa y comenzaré a triturarlas con ayuda de una cuchara. Ahora rellenaré la mitad de las naranjas con café molido. Luego pondré una cucharadita de neftalina y terminaré de rellenar la naranja con más café molido. Una vez llena, colocaré unos clavos de olor, los cuales son muy efectivos para espantar moscas y mosquitos. Ahorita usaré una mecha. Esta la puedes sacar de cualquier vela o utilizar una que te sirva. Para ponerla me ayudaré con un palillo de madera. Haré un hoyo en el café bien profundo y pondré la mecha aquí. Este consejo dejará tu casa oliendo delicioso, aparte de que espantará todas estas moscas, mosquitas o cucarachas. Ahora solo queda prender la mecha y notarás como desprende un olor muy agradable. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para así saber que te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es así, no te olvides suscribirte en YouTube como Super Recetas TV. Y activa la campanita para que siempre recibas las recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.